hola amigos ya estamos aquí otra vez con su amigo manzano manzanoso ya traemos el nuevo open box esta vez nos toca el reloj de bolsillo de planeta de digo de planeta el de estarían salvat vamos a empezar a mostrar el producto viene como siempre bien bonito con su estuche de terciopelo rojo el reloj vamos a sacarlo con cuidado porque vamos a usar una punta de una pluma bueno una tapa de una pluma para levantar esto y sacarlo con cuidado porque viene muy bien atorado la verdad ahí está ya ya lo sacamos vamos a mover tantito la revista para acá vamos a sacarlo con mucho cuidado para que no se vaya a romper ok vamos a mostrarlo el reloj tiene bastante bien se ve bonito el detalle como viene vamos a girarlo para que lo veamos para atrás como bien está bonito también por atrás como se ve la corona también es muy parecida a las otras ok vamos a verlo de lado vamos a enfocarlo vamos a ir rotando para que vayamos viendo cómo viene que es la parte que gira ya se dieron cuenta ok la corona ahí está bien vamos a abrirlo para ver cómo viene por dentro apretando el botón como ya saben de aquí arriba ay Dios a ver perdón es que le estaba apretando vamos a apretarlo así tiene que botar ah está uy esto se ve increíble vamos a volver a verlo así acercarnos un poquito para verlo oigan este sí se ve bien chido cómo está bien padre por dentro miren enfoca 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 ahí está amanecí en minutero si vienen todas va o hay una que no ahí está pero saben que una cosa que me que me llama la atención es que es que ambas mancillas casi son del mismo tamaño de largo voy a mover la mano porque tengo pulso de marajero ahí está la casi son el mismo de largo entonces se confunden entonces la de los minutos es la más larga pero se ve muy muy no es mucha la diferencia vamos a acomodarla a la hora que es ahorita son las 10.8 am para eso ya saben que tienen que levantar esta partecita la corona la levantamos tantito 10.8 am sí ese es el minutero entonces son las 10.8 vamos a poner 10.9 10.9 ahí está bueno un poquito no un poquito por ahí aunque la canción un poquito atrás bueno dejémoslo ahí ahí está ya ahí está la hora se ve muy bien los detalles por dentro se ve como si fuera un termómetro se ve muy bonito este reloj me gustó mucho creo que voy a comprar otro más uno para no abrirlo nunca y otro para traerlo yo la tapa de adentro se ve padre con esos detalles se ve muy bien la verdad es que sí se ve muy llamativo el reloj sí vale la pena que lo compren este sobre todo sí se ve por dentro pero como se ve ya vieron ya vieron vamos a checarlo por fuera se ve muy bien bueno a mí sí me gustó como se ve la verdad se ve muy bonito se ve mucho mejor incluso que los otros que han salido sinceramente me gusta mucho vamos a colocarlo aquí en su estuche y vamos a ver la revista de lo que trae denme un segundo nada más enfoque, enfoque, enfoque ahí está de esto vamos a ver la revista vamos a pasar esto para acá un momentito la revista esta vez sí me quedó un poquito doblada aunque traía la parte de atrás de este cartón porque el plástico los cabezas duras que lo envolvieron lo apretaron mucho pero bueno vamos a mostrar el reloj samurai ay viene un poquito doblada acá pero bueno ya no pasa nada el reloj samurai aquí viene un poquito de la información vamos a mover esta cosa porque ya saben que para enfocar bien este sí la tengo que mover bien enfoquemos aquí viene un poquito de la información de la revista viene el reloj la esfera todos los detalles los datos ah esta hoja es es por bueno acuérdense que traigo guillitos porque se puede meter una carpeta a esto aquí viene la información el grosor parte posterior información del reloj etc para que la puedan luego ver con calma cuando compren su artículo en el origen los primeros desarrollos de los mecanismos del log miren está muy padre cómo se ve eso vamos a mover aquí viene un poquito igual de la mecánica por dentro el engranaje está muy padre esos relojes antiguos el reloj linterna antiguo no creo que sea porque tiene una linterna pero a lo mejor sí luego vamos a leer con calma el artículo reloj linterna antiguo aquí esta esfera a mí se ve muy padre cómo se ve ahí los detalles por dentro cómo es el reloj reloj de bola descendente está bonito este miren se ve se ve muy padre se ve curioso vamos a ver reloj de bola descendente por dentro se ve el mecanismo súper padre este de cajita también me gusta mucho cómo se ve está súper de hecho es muy parecido a este reloj que tenemos ahorita cronómetro marino es un cronómetro perdón pero se ve muy bien el cronómetro marino aquí viene otro se ve muy elegante por dentro cómo se ve todo reloj de la haya se ve este ve minimalista reloj de la haya aquí viene información detalles por dentro cómo viene todo acá este de cajita también te reloj que es el renacimiento de Inglaterra ahí se ve bonito también se ve llamativo aunque tienes que estar acercándote y agacharte para ver cómo se ve Inglaterra artículo información reloj pues bueno este es el fascículo que nos llegó ahorita del reloj la verdad sí me gustó mucho este reloj incluso más que el de Napoleón se ve más llamativo este yo sí les invito a que lo compren la verdad sí lo vale digo son 3.50 pero es un reloj que la verdad que vale mucho la pena comprar vamos a enfocar acuérdense después de suscribirse a mi canal me encuentran en Facebook como en YouTube Facebook, Twitter, Instagram como Manzano Manzanoso suscríbanse a mi canal y compartan su video en su muro y con sus contactos a lo mejor a alguno le gusta para que sigamos creciendo como comunidad después de este video sigue el último que es el del fascículo de este día del tren eléctrico de Salvat para que estén atentos nos vemos amigos en un ratito bye